Orden de la bienvenida al campeón mundial pesado, el campeón, parte de The Judgment Day, Damien Briggs. Y esto está completamente vendido y completamente de pie por el campeón. Un hombre que se tiene que enfocar en lo que va a pasar a dos semanas del sábado. La fiesta más ardiente del verano, Sobersnab, Damien Briggs. Depiendo el campeón mundial pesado frente a Gunter. Y estos dos nunca se han visto mano a mano antes. Esto se va a dar por primera vez en Sobersnab y por el título. Es importante recordar cómo Gunter recibe esta oportunidad. Este hombre tuvo que batallar en un torneo muy arduo para convertirse en rey del ring. Y eso obviamente le dio la puerta abierta para que entre como solamente el ring general sabe hacerlo. De Ohio. De Ohio. Todos de pie por el campeón. El hombre que quiere que es un hombre viva para siempre. Ahora, estoy aquí porque tengo un combate contra Braun Strowman, pero sabemos que fue lo que se dijo aquí. Yo quiero este careo ahora. Así que Gunter, sal hasta aquí. Llega aquí ahora mismo. El general del ring. Un hombre que definitivamente entra y nos obliga a mirarlo. Nos obliga a pensar en todo lo que ha hecho. Nos obliga a pensar en su reinado como campeón de NXT UK. Nos obliga a pensar en su reinado como campeón intercontinental. Y nos obliga a pensar que si logra destronar a Damien Priest, podría hacer algo mágico también con este título. Y eso solo en el torneo para convertirse en el rey del reino de hoy. Todo en el pasado. Este hombre aplasta a la competencia. Punto y se acabó. El reto es grande. ¡Bienvenido! 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 Damas y caballeros, el campeón mundial pesado. ¡Mírate! Tan confiado. Todavía con el peso del mundo sobre tus hombros. Semana tras semana, con el peso de Monday Night Royce, todavía viviendo tu sueño de la niñez de ser campeón mundial pesado. Con toda honestidad, que bueno, por ti, mientras yo estuve afuera, presté mucha atención de cerca con respecto a ti. Hice mi acercamiento visual y hay algo que yo tengo como resultado que quiero compartir contigo. Es un estudio. Tú no estás dando la talla. Tu reinado ha sido... ¡Nada! Sin prestigio. Sin contribuciones. Pero lo entiendo, está bien. Porque tú y yo... No somos cortados de la misma tela. Así que... Yo vengo con la experiencia y voy a hacerte un favor. Quiero quitarte el peso de los hombros. Evitar tu vergüenza para SummerSlam. Simplemente dame mi título y continuamos el camino. Seguimos adelante. Tu título. Es tu título. Es Gunther. Desearía que fuera SummerSlam ahora mismo para poder reventarte esa estúpida sonrisa de la cara de un buen bofetano. Mira, todos escuchamos en ese video que ese nunca fue tu sueño. Déjame explicarte algo. Mientras tú estás obteniendo todo lo que te lo dan de la mano en bandeja de plata en Europa, yo estaba literalmente luchando por mi vida en las calles. Yo estuve peleando por 20 años en las calles para llegar aquí y mucho más para convertirme en campeón mundial. Así que, oye, hombre. Si este no es tu sueño y simplemente estás aquí por llevarte un cheque, no me importa la razón. Mira, no te necesitamos aquí. Yo sé que tú eres buen hombre, pero no me importa un demonio. Yo me gané esto. Y tú eres la última persona aquí que me va a quitar este título. Yo reconozco tu trabajo arduo y no voy a cuestionar tu credibilidad callejera. Pero vamos a ser honestos. Estar en las calles es una opción. Un poco de por favor. Bueno, no me culpes a mí que tus padres no hacían lo correcto para proveerte una vida correcta. Mis padres me proveeron con todo. Mis cualidades y mi grandeza fueron reconocidas toda mi vida. Así que, mientras tú aparentemente estabas peleando en las calles, yo estaba recibiendo llamadas de WWE suplicándome para que firmaran contacto con ellos. Y la razón por la que me estaban suplicando era para evitar gente como tú metiéndose en el proceso de llamarse a sí mismos campeón mundial pesado. Y nuevamente, sería mi culpa porque quién sino yo va a aceptar el reto, va a aceptar la responsabilidad de restaurar el honor y el prestigio de este gran deporte y en el campeonato mundial pesado. ¿Sabes qué? Hay una cosa que no entiendo. No entiendo por qué toda esta gente aquí no te aman a muerte porque ellos son exactamente como tú. Todo lo que vas a conseguir en la vida eres y siempre serás basura callejera. Basura callejera. ¿Sabes qué? Para alguien que parece tener tanta claridad es una locura para mí que no puedes ver qué es lo que viene por ti. Tú ni siquiera puedes ver por qué perdiste tu título en WrestleMania. Es la misma razón por la cual vas a perder ante mí en SummerSlam. Es porque tú no tienes corazón. Tú no sabes qué es lo que se siente el tener que luchar por todo lo que tienes. Gunther. Gunther. En SummerSlam yo voy a permanecer como el campeón y por primera vez en tu vida tú vas a tener que luchar desde abajo porque tú no vas a tener nada. Y entonces tal vez nos enteramos después de SummerSlam si tú eres algo más que simplemente un aburrido privilegiado pedazo de basura. Y creído además. Damien Priest ha hablado con el corazón. Hasta se le aguaron los ojos no solamente por lo que le dijo Gunther sino porque se defició con la gente presente. y si hay lo que sabemos de Damien Priest es un hombre que pelea por todos. Desafortunadamente esto tuvo un final incierto en este momento porque cierto monstruo está desesperado por una contienda. Y lo que pase entre Priest y Gunther habrá de resolverse en WrestleMania. Por ahora hay que dirigir la atención monstruosa hacia cierto monstruo que viene siendo una entrada monstruosa a un programa monstruosamente llego de problemas. No me pongas más nervioso de lo que ya estoy que esto está está que pesca por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!